Y hasta las vidrieras estarán armadas, Valentina Díaz, Frenot, Alejandro Vázquez, Guijo, mirá quién está ahí, vestida de japonesa y con una rosa está Viviana Herrero, y después tenés un tipo de cactus, que son los únicos que pueden vivir con poca agua. Bueno, hasta las vidrieras hablan, creo que es claro el tema, de cuánta organización hay detrás de qué.